Las ligas federativas se recibieron por parte del Ministerio del Deporte la aprobación al protocolo para asistencia de afición a partidos oficiales de primera división, fútbol femenino y la liga de ascenso a partir de este 15 de noviembre. Dentro de los detalles más importantes del protocolo aprobado, se destaca el distanciamiento entre burbujas a dos metros, burbujas de dos, tres, cuatro y máximo cinco personas y el ingreso mediante el código QR del certificado de vacunación COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud. Las entradas serán en formato digital, adquiridas previo a cada partido. Los asistentes deberán usar mascarilla en todo momento y ubicarse en sus asientos respectivos. Los clubes deben presentar una serie de requisitos para contar con la aprobación de los protocolos por la UNAFUT. Diagrama estructural del estadio. Capacidad. Localización de puertas de acceso y salida. Flujo de líneas de acceso por puertas. Gráficos asientos disponibles en cumplimiento de la Ley 7600. Franja horaria de acceso a los afiliados según entrada electrónica. Ubicación de servicios sanitarios. Áreas comunes no estarán autorizadas. Cada equipo debe contar con una fase previa, durante y post del partido. A nivel de sanciones. Si algún aficionado no acatara, las regulaciones dictadas por el protocolo aprobado por el Ministerio del Deporte recibirán en primera instancia una llamada de atención. En caso de reincidencia en un mismo juego, será retirado del recinto deportivo. Acciones en contra de este protocolo por un grupo de personas aficionadas podría llegar a suspender el encuentro. Los eventos deportivos podrán tener un 25% de aforo a partir de este 15 de noviembre y un 30 después del 1 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!